Don Lávaro, yo no lo creo que compras 84. ¡Bravo! Está muy buena, muy buena. Muy buena, sí. Muy excelente. Sí, no hace nota que tenga 84. Se le felicita a tu hermano, ¿verdad? Sí, mi papá está bien conservado. Está conservadito. Cuando mandan y gritan, ¡uy, están más conservados!